Es indispensable para las escuelas tener formación en el sentido más amplio de la palabra trastorno y voy a explicar por qué. Lo que pretendo en breves instantes es visibilizar la realidad de las aulas y generar confianza en las familias aportando la idea que debemos ser los y las maestras quienes nos adaptemos a cada circunstancia personal de cada uno y de cada una de nuestras alumnas y no al revés. Desde la perspectiva de maestra de la etapa de educación infantil de 3 a 6 años, una va dando, se cuenta que no importa si uno de los 25 alumnos que hay en el grupo tiene trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, tiene trastorno del aspecto autista, trastorno del lenguaje, etc. Pero lo que una constata es que cada niño y cada niña que está en el aula posee unas cualidades específicas, auténticas y muy especiales que deben florecer y para ello es necesario encontrar la estrategia individual necesaria con la que ser capaz de llegar a cada uno de los cerebritos que tenemos en el aula. Mucho empeño es el que una maestra pone en individualizar las explicaciones, en personalizar los aprendizajes, en hacer adaptaciones curriculares que al final han demostrado poca eficacia y consiguen en muchas ocasiones, tal como se ha dicho, el efecto contrario, alejar al alumno del currículum que sigue sus compañeros en clase, pensar que él es el tonto y reforzar la idea de que es el alumno el que tiene el problema y es el único que debe cambiar. Pero con el transcurso de los años, de la mirada inclusiva y de la experiencia, surge la clave. En determinado momento de mi trayectoria profesional me ofrecen la dirección del centro y un año más tarde la inclusión del recurso CIEI. CIEI es un soporte intensivo para la educación inclusiva, recurso humano que se suma a los soportes adicionales y universales para la inclusión en las aulas de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. El TDAH no pertenece a la tipología de necesidad educativa especial, pero lo es, como tampoco pertenece al trastorno del lenguaje antes mencionado, pero lo es. Pero con el soporte intensivo y con la profesional llega como aire fresco el diseño universal de aprendizaje, porque dado que no hay una única manera de aprender, no debería haber una única forma de enseñar. El DUA, el diseño universal del aprendizaje, implica que pongamos nuestra mirada en la capacidad y no en la discapacidad, que prioricemos una visión humanista de la educación y que huyamos del modelo de déficit para centrarnos en un modelo competencial, que veamos como discapacitantes a los contextos y nunca jamás a las personas, porque todos tenemos capacidades, pero cada uno de nosotros de un modo diferente. Os voy a presentar en breve lo que significa el diseño universal de aprendizaje. Tal como hemos dicho, las siglas pertenecen a diseño universal de aprendizaje y es un modelo de enseñanza que tiene en cuenta la diversidad del alumnado y cuyo objetivo es lograr una inclusión efectiva, minimizando así las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que puedan existir en el aula. Con un ejemplo lo vamos a ver muy claro. Si alguno de nosotros nos dan el siguiente ejercicio, escribe tu nombre utilizando las extremidades inferiores de tu cuerpo, el resultado va a ser poco menos que imposible, a no ser que tengamos una habilidad especial en los dedos de los pies, que también pudiera ser, pero la mayoría de nosotros el resultado sería no conoce su nombre, lejos de la realidad, sino que a este niño, a esta niña no se le ha dado la instrucción necesaria para que él pueda entender, según su funcionamiento cerebral, la instrucción. Otro ejemplo muy sencillo, escribe una noticia versus presenta una noticia. Uno para escribir una noticia tiene un lápiz y un papel fácilmente en la escuela. Aquí sacamos, tal como ha dicho el doctor José Ángel Alda, todo aquel alumno que por trastorno, su letra es desgarbada, rápida, borrones, tachones, pero si nosotros lo que proponemos es presenta una noticia, tiene múltiples soportes para hacer realidad aquel encargo que él tiene y sentirse reforzado. El DUA se centra en tres principios fundamentales. Principio uno, proporcionar múltiples formas de representación que respondería al que deben aprender. En este caso somos nosotros, las escuelas, quienes debemos apostar por proporcionar diferentes opciones para la percepción, proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, para las expresiones matemáticas y para los símbolos y proporcionar opciones para la comprensión de todo aquello que nosotros queremos poner en el currículum dentro del aula. Un segundo principio importantísimo sería proporcionar múltiples formas de acción y de expresión y aquí respondería al por qué debemos aprender. Por tanto, aquí debemos poder proporcionar a todos los alumnos y las alumnas que tenemos al aula opciones para la interacción física. Ya hemos hablado que una de las características del TDAH sin que nadie responda por ello es la movilidad, el movimiento, el embarel, pero también he visto muchos alumnos con TDAH girados de espalda, andando pasillo arriba, pasillo abajo y respondiendo correctamente aquella intervención que tú hacías en el aula. Por tanto, debemos proporcionar opciones para la interacción física, debemos proporcionar opciones para la expresión y la comunicación y proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Y un tercer principio en el que se basa el entorno DUA es el que debemos proporcionar múltiples formas de implicación, es decir, cómo ellos pueden aprender. Debemos proporcionar opciones para captar el interés, debemos proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia y debemos proporcionar opciones para la autorregulación. Si nosotros diseñamos todas aquellas actividades en las escuelas desde el entorno DUA, aquí no habrá ningún alumno, ninguna alumna con trastorno o sin que se nos escape, ninguno. Finalmente, me gustaba terminar con esta frase porque realmente solo pensando en una educación inclusiva podremos potenciar y desarrollar el entorno personal de aprendizaje que cada uno de nosotros poseemos y cada cual, a medida que nosotros vamos alcanzando la edad adulta, conoceremos el conjunto de fuentes de información, herramientas, conexiones y actividades que debemos utilizar para aprender. Y tal como muestra la imagen, dejará de ser un desierto para muchos niños, muchas niñas con trastorno y pasará a ser un trabajo de equipo. Y esta es la aportación desde el ámbito de la educación que yo deseaba hacer. Sí que es verdad que chicos, chicas con trastornos en las escuelas hay, cada vez hay más. Es indispensable contar con un buen asesoramiento por parte de profesionales como los que tenemos hoy entre nosotros y decir a las familias que cuanto antes ponemos un nombre que no una etiqueta a un trastorno, más rápido podemos actuar desde las escuelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!